La primera vez que yo me tiré a mi ex, ¿vale? Una vez... Que la historia empieza bien. Pero una... ¡Qué vulgaridad! Una vez... ¿Tiraste en un barranco? ¿Dónde lo tiraste? ¿Al de un tenedor? Claro, al de vidrio. Claro, claro. ¿Dónde lo tiraste? A día de hoy lo tiraría un... ¿Lo tiraste porque un amigo suyo también se tiró y... No. Si fuera yo, tú se tiró a un puente, tú vas detrás. La tira era... De verdad, cuando escuchéis el final de la historia vais a entender el principio. A ver, el amor. Se hace el amor, aunque no te caiga bien. No, a los ex no se le hace el amor. Estuve como tres años liándome con él hasta que... Tres años después... No había pasado nada en la cama, o sea, liarnos, en fin. Vale, tres años después nos fuimos a las fiestas del pueblo de uno de nuestros amigos, en Zamora, ¿vale? Nos liamos esa noche, evidentemente, nos llevábamos liando, pero esa noche tocó liarnos también, ¿vale? Nos fuimos a esta casa de mi amigo. Pero era la casa de la madre de mi amigo más el marido de la madre de mi amigo o su novio, porque no era el padre de mi amigo, sino el que estaba en ese momento con esa señora. Los cerrando, vamos. Sí. Me acosté con él por primera vez en la cama de la hermana de mi amigo con los padres en la habitación de al lado. Pensaba que ya con el padre, o sea, la pareja de los padres, digo, está mejorando la historia por momentos. Pues al día siguiente imaginaos la comida, porque cogimos con ellos, evidentemente. Ah, pues... Se la comiste. O sea que si tu comida de fin de semana fue regular, no te cuento la mía de saber que fue como... ¿Y qué tal? ¿La comiste bien o no? Está buena la comida. Javi, tío. Javi, estamos ocenos, estamos ocenos. O sea, ¿tí quién ha empezado? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Cochinillo? ¿Rabito de cochino? ¿Qué comiste? En Zamora que se come. Jabalí, ¿no? En Zamora. Mazorca. Nuestro invitado está ya listo. Le voy a pasar el link, ¿os parece? Claro, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias por haber venido, estar con nosotros un ratillo, tío. No te vamos a quitar mucho tiempo, ¿vale? ¿Tú eres deportista, tío? ¿Tomaba el fútbol? Yo sí. Yo, de hecho, antes de dedicarme a la música, me he dedicado al fútbol profesional. Y tuviste una lesión, ¿no? ¿Que le he ido por ahí? Sí. Me tuve una lesión ahí en la rodilla que dije, uy, a lo mejor lo tengo que dejar todo. Pues yo empecé de pequeño, muy estricto en el fútbol, sobre todo mi padre era muy estricto conmigo. Y empecé jugando en el Atlético de Madrid. Estuve bastante tiempo. Y tomándome el fútbol como algo, ¿cómo decirte? Como el día a día era mi vida el fútbol, la verdad. Toda la cabeza era fútbol, fútbol, fútbol. Y fui subiendo, fui subiendo hasta que me fichó el Getafe. Estuve en el Alcorcón, en bastantes equipos bastante buenos aquí de Madrid. Y tuve una lesión de rodilla. Lo que pasa es que yo ahí he mentido, ¿sabes por qué? Porque yo digo que lo dejé por una lesión, pero realmente no fue por una lesión. Fue por algo ahí más drástico. Y fue por un desamor. ¡No jodas! ¡Hostias! Bueno, bueno, bueno. Yo digo que fue por la rodilla, pero finalmente fue por un desamor. Pero era la chica con la que yo estaba y estuve mucho tiempo con ella. Y cuando me dejó, que me dejó ella, claro, lo pasé tan mal, tan mal, que tuvo que dejar el fútbol. ¡Hostia! Pero, escúchame, ¿y esta chica sabe esto a día de hoy? Pues no lo sé. Yo, si lo está viendo, se estarán enterando ahora. ¡Hostia! Si hace números, a lo mejor ya se entera. Así como curiosidad, ¿tú has escrito por desamor? ¡Qué romántico eres! Todos los artistas que han pasado por aquí, todos cantantes que han pasado por aquí, les hemos preguntado si les ha inspirado a lo mejor más el desamor o la alegría, algún momento de su vida o algo. ¿Tú en su momento escribiste algo, una vez yo te dedicaste a la música, sobre aquel hecho? Yo sí, ¿sabes por qué? Porque ella, antes de dejarme, me dijo que nunca sería nadie la música. Y entonces eso es lo que me inspiró a mí a llegar a día de hoy a lo que soy. ¡Hostia! ¡Qué buena, qué buena! ¡Esto es, esto es, esto es! La Carapé es un enamorado del Madrid y de Benzema sobre todo, o sea que la tienes en calidad, seguro. Pues yo soy madridista fuerte cerrado, ¿eh? De estos de los que lloran y todo y no cenan. ¿Cómo se lleva el ser madridista hasta la médula y haber jugado en el eterno rival, en el Atleti? Pues es una cosa fuerte porque cuando jugaba contra Madrid es como que te dejaba ganar, pero a la vez sufría. Cuando venga Morata al programa le preguntamos. Coincide con Morata en el Atleti, coincide con él. ¿Coincide con él? Sí, jugaba con él. O más le tenías que haber dado. Sí, que para acá. Pues de hecho, una anécdota muy rara, mira, una vez estábamos antes de un entrenamiento y fuimos los dos a mear, justo a la vez, y se desmayó. Meando se desmayó, una cosa súper rara. Era la pegano y no le llegaba la sangre a... Una anécdota súper rara, ¿eh? Se desmayó ahí meando y dije, uy, tú porque te vas a Madrid, seguro. Y una cosa que te iba a preguntar. ¿Tú has llegado, no sé hasta qué nivel llegaste, tú has llegado a verte o te gustaría haber llegado a verte jugando en el FIFA con tu nombre y de cogerte y de verte tu cara en algún pro del 6 o algo así? ¿Has llegado a eso? Me hubiera encantado. No, pero me hubiera encantado. La verdad, hubiera sido preciso. Tiene que ser algo curioso, ¿eh? Me hubiera subido las habilidades luego. Hombre, 99 todo, 99. Y delantero 100. Me he puesto la cara por defecto. La típica cara que tengo a todos. No me hubiera gustado. ¿Tienes alguna anécdota así con alguien? Imagino que con Omar, sí que por eso tienes bastante trato. ¿Tienes alguna anécdota con él o con otra persona así, rollo curiosa, aparte de la demorata de que se desmayara en el vestuario? Con Omar, es que ¿sabes qué pasa? Que con Omar me han pasado tantas cosas que yo no sé, no puedo elegir. Te voy a contar una anécdota fuerte, fuerte. Una vez en un concierto, al terminar un concierto, dormía con Omar en la habitación y escuchamos ruidos en el armario. Y digo, uy, cosa más rara. Y abrimos el armario y adivinad quién había. Había un niño con un bolígrafo y un papel. En el armario. No jodas. Madre mía, tío. Un papá de la enseñanza desde la cuna. ¿Alcanzas aquí? Me dice, no, es que mi madre es la dueña del hotel. Y no sé, aquí estoy. Y digo, no, ¿qué es esto? Madre mía, madre mía, qué show. Y eso, esos verídicos, los resolverás fuertes. Oye, al final, ¿el chaval conseguió el autógrafo, la fotito y tal? No, se hizo fotos y cerramos juntos y de todo ya, por ya que estaba ahí. La historia de Comedito, madre mía. Sabemos que en tus redes estás recaudando un momento solidario que iniciaste. Entonces, si quieres hacer un poquito de promo para que la gente lo conozca un poquito, pues adelante. Y si no, pues no, oye, no pasa nada. No, decir a la gente que hicimos un proyecto solidario desde Madrid hasta Barcelona andando, que tardamos 29 días y que se llamaba Tarde lo que tarde, que era para la investigación contra el cáncer infantil y que ya lo hemos terminado y que estamos pensando en muchos proyectos nuevos. Ya no sobre el cáncer, vamos a meter muchas enfermedades. Que hay gente que lo necesita y que no tiene voz y que estaría muy bien ayudarla porque hay gente que ya no tiene, los ministros ya económicamente están mal y no pueden pagarse sus tratamientos. Me gustaría ayudarla ya que veo que hemos podido hacer este proyecto y ayudar a mucha gente, pues por qué no con más enfermedades, no solo con el cáncer. Esta es la canción, chicos, Rolex entre Omar y Salcedo. Tú verás dos conceptos en la pantalla, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué crees que es más buscar en Google? ¿Vale? El primer concepto o el segundo. Se busca más lesbian. ¿Vale? Y efectivamente, lesbian un millón y medio, rock climbing 165 mil. Ahora, rock climbing o Microsoft Word. Microsoft Word puede ser. ¿Vale? Marcamos y efectivamente, ¿vale? ¿Microsoft Word o Guitar? ¿Vale? La palabra Guitarra. Yo creo que Guitarra. ¿Guitarra se busca más, tú crees? Vale. Y empate, o sea, cosa que aproximadamente, así que vale, cuenta al siguiente. Llevas tres, Guitar o Ugly. Ugly. Vamos y cuéntanos un secreto tuyo, algo que poca gente sepa. Bueno, claro, te has contado la primicia solo empezar, claro, esa era buena, ¿eh? Ha empezado bien ya. Un secreto mío que poca gente sepa. Sí, pero que tenga vidilla, ¿eh? Algo que tingui suquet. No sé qué puede decir. Mira, aquí no, ¿eh? Vale, bueno, que... Esto no lo saben, lo voy a hacer público, pero voy a ser padre. ¡Olé! No, 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 no. 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 No sé, tío, ¿qué? Que le gusta, que le gusta el vacileo, ¿eh? Que le gusta. ¿Cuál es tu fetiche sexual? Vale, ojo, ¿eh? Aquí ha habido de todo. Mi fetiche, pues... Te lo habrán dicho, pero yo sí fetiche de pies. Ha habido bastantes pies en el programa. ¿Cómo estáis con los pies, eh? ¿Cómo estáis con los pies? Madre mía. No sé, es una cosa rara, ¿eh? ¿Pero qué hace con los pies? ¿Le das besito, lo chupa, qué hace con los pies? Hago cosas prohibidas. Escucha que, Salcedo, ¿tú eres amigo de Nino Vargas? ¿No? Sí. Pues tú sabes lo que nos contó Nino Vargas en el programa, porque le tuvo con nosotros. Y decía que su fetiche era cabalgar en el campo, tío. Cabalgar en el campo. Es bonito. Eso es precioso. ¿A quién nominas para que esté en tu situación y venga un ratito al programa? Si... Pues... A Omar. Pues venga. Pues os esperamos a los dos, tío, un día. Y... Y hacemos algo, tío. Vamos, Salcedo, tío. No te quitamos más tiempo, que hemos retrasado todo un poco bastante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y... Muchas gracias. Y nada, bueno, mis copis, que te hayan sus palabras. Un aplauso. Saludito al PAMB, a la gente buena de ahí. Gracias a vosotros, de verdad, por contar conmigo. Y que me lo he pasado súper, súper bien. Y que ya para la eternidad, usted tiene que comer el corazón de por vida. Y que muchísimas gracias. Que me lo he pasado. Esta es tu casa, ¿eh? Esta es tu casa, tío. Esta es tu casa. Todo el mundo con corazones. El chat también. Es así, eso sí. Todos los corazones, chicos. Todo el mundo. Muy grande este hombre, muy grande este hombre. Mucho arte. Bueno, nosotros nos vemos y la liaremos fuerte, ya verás. Eso es. Muy bien, Salcedo, pues. De aquí te mandamos un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Y un besito gigante. Hasta luego. Chao. Hoy os traigo una sección de curiosidades relacionada con los animales. La orina del gato, la orina del gato, el pipí del gato, brilla bajo la luz negra, bajo la oscuridad. A. Es correcto. B. Es incorrecto. C. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. B. Yo diría que no. B. Incorrecto, claro. B. Venga, yo también. Yo digo que no también. B. Vale, pues para vosotros y para la gente del chat que ha dicho que es incorrecto, que sepáis que incorrecta es vuestra respuesta. Porque sí que brilla. B. Escúchame. B. Brilla en la oscuridad y os voy a dar la explicación. B. El gato de Chernobyl. B. Porque Javi educa y divierte, ¿vale? B. Entonces os voy a dar la explicación científica. B. Y es, me lo había apuntado, obviamente, porque yo no tengo ni puta idea de esto. B. Pero es por el ácido úrico, que son unos cristalitos diminutos, invisibles, que eso, pues lo que provoca es que se ilumine en la oscuridad, ¿vale? B. ¿Cuál es el animal más trabajador y productivo? B. Ojo, animal. No vayáis a decir andaluz porque ya os conozco, ¿eh? B. Está el balón muy suelto ya. B. Opción A. El castor. B. Ojo, eh. B. Opción B. La abeja. B. Opción C. El velociraptor. B. Pues mira, yo estoy con Jordi. B. El velociraptor, castor y carapéz, ¿tú cuál? B. Las abejas. B. Vale, pues la opción correcta es la que ha marcado nuestra querida carapéz porque las abejas, no abejas, abejas, o sea, llegan a trabajar hasta 12 horas al día y dada de alta a media jornada la seguridad social, ¿vale? B. ¿Por qué los cocodrilos comen piedras? B. Para hundirse. B. ¿Por qué los cocodrilos comen piedras? B. Existe una pregunta. B. No, no. Esto es una pregunta. B. Es periódico, ¿no? B. Es periódico, ¿eh? B. Y es lo que ha dicho Álvaro, yo creo. B. Opción A. B. Opción A. B. ¿Por qué se para? B. Pero te quieres callar tú. B. Sí, porque a ti te escuchamos carapéz. B. ¿Por qué los cocodrilos comen piedras? B. Opción A. Porque lo confunden con tortugas. B. Opción B. Para descender, ¿vale? A modo como si fuera un ancla. B. Opción C. Para ralentizar la digestión. B. La B. B. O sea, puede ser las tres fácilmente, en verdad, ¿eh? B. La B. Pues yo creo que las tortuguitas, pobrecita. B. La B. La B. La C. Yo digo la C. B. Adrie es el que tiene la razón. B. ¿Por qué comen piedras? B. Porque con la piedra adquieren mayor peso, se pueden sumergir en el fondo del río y eso lo usan como método para cazar, ¿vale? B. El método que tienen ellos, pues yo sé, los cocodrilos son así de tontos y comen piedras. B. ¿Cuántas veces caga un perezoso a la semana? En una semana. B. Cagaba. B. Opción A. Tres veces por día. B. Opción B. Un día sí y uno no. B. Opción C. Solo un día a la semana. B. Lo fácil y la gracia sería que como es perezoso, una vez a la semana, ¿no? B. Yo digo esa. B. A ver, le pega mucho al nombre y le pega mucho. Es que, al final, por no hacer caso a mi intuición de gracia, la he fallado. Así que esta vez sí. Y es cuando voy a fallar, por supuesto. Así que yo digo una vez a la semana. Perezoso. Ese que tiene piedra. Ese sí que tiene piedra en la básica. B. ¿Estáis todos marcados y la C? B. No, yo la de tres veces al día. B. ¿Y tú, Adri? B. Yo la C, porque creo que un perezoso... Creo recordar en un momento que hoy que dormía demasiado, entonces tres veces al día me parece como que sería una cagada seguida, no tres. Entonces, sería o la B o la C y como que son perezosos, pues marco la C. B. Por la gracia. B. Sí. B. El perezoso caga una vez a la semana. Pero lo acojonante no es eso. Lo acojonante es que cada vez que defecan se exponen a morir, a palmarla, porque los animalitos estos echan un tercio, en la cagada, un tercio del kilo, o sea, del peso que ellos, de lo que pesan. B. O sea, imaginaros que uno de vosotros pesa 90 kilos y tenéis que cagar 30 kilos de mierda. B. Por el perezoso, tío. Cada vez que cagan se ponen a palmarla porque echan un tercio de lo que ellos pesan. Chiquets, muchísimas gracias una vez más a toda la gente del chat. Muchos besis y compis. Gracias a todos. B. Mañana nos vemos más. B. Mañana seguimos. B. Venga. B. Hasta luego. B. 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 B.